Ay, así de rápido. Comenzamos por favor con Lisa. Vamos Lisa. Lisa en voto secreto, el maestro Maya le puso un 3. Ay. Pero medio redondito, un 3 Lisa. Ay. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Fuerza Lisa. Muy bien. Correcto, a capilla. Sí señor. Vamos con Bia, por favor. Vamos. El maestro Maya en el voto secreto le puso un 4,2. Promedio de 3,99, Bia. A ver. Pasas a la siguiente ronda. Bien, Bia. Zafote, niña. Zafó, pero me parece. Ahí, ¿eh? Vamos con Romy, por favor. Vamos, Romy. El maestro Maya, que estuvo bueno con los cantantes, ¿eh? Ah, no me digas. Le puso un 4 en el voto secreto. Ah, bien. Por lo tanto, el promedio de Romy es un 3,91. Romy. Y le faltó un 0,08. Romy, estás en capilla. Ay, esa calculadora, por favor. Ay, esos decimales. Sí, señor. Vamos con el besuqueiro del chelo, por favor. El besuqueiro. Que besó a la actual novia de Aquiles. Imagínese que hay que saber algo. Que ya se dejó de sol de calle 7, ojo. Ah, qué suerte, ¿eh? Me lo acabo de contar, Dani, yo no lo sabía. Sí, ya se decidió. Bueno, chelo en el voto secreto. Robson le puso un 3,9. Promedio, 3,98. Chelo. Chelo, pasás a la siguiente ronda. Esa parte, muchachos. Y sigue mirando besos, ¿eh? Y sigue mirando besos. Vamos con Diana, por favor, que se presentó hoy. Vamos, Dianita. El maestro Maya. Sí. Muy bueno con los cantantes. Le puso un 4,12 en el voto secreto. Ah, qué bueno. Un promedio de 3,80. Diana. Diana. A subir las escaleras que estás en capilla. Vamos, Diana. Mira la capilla. Opa. Tres damas en capilla hasta el momento. Sí, señor. Adelante, Chilly, por favor. Vamos, Chilly. El maestro Maya en el voto secreto le puso un 3,7. Sí, señor. Tiene un promedio de 3,94. Chilly. A ver. Pasás a la siguiente ronda. ¡Oh, vamos, Chilly! Qué bueno, Chilly, ¿eh? Y aquí esta es una particularidad que se viene dando. Ah, cierto, ¿eh? A Daya y a Gabo. Robson le puso un 4 en el voto secreto. ¿Vamos? Qué jodido esto, ¿eh? Daya con un 4,02. Y Gabo con un 3,92. Uy. Daya pasa a la siguiente ronda, Cabo. ¡Ah! A subir las escaleras, por favor. ¡Vamos, Gabo! 0,010, ¿eh? ¿Qué es Daya? Lo que son los decimales que definieron...